Hola, buenas tardes a todos los que nos estáis viendo al otro lado. Vamos a empezar con una nueva actividad de la Sociedad Española de Cardiología que es la SECTE LLEVA A y que este es el primero de los congresos internacionales que traemos aquí después de que el congreso haya sucedido. Sabéis que la actividad, en este caso la SECTE LLEVA A la CC 2019 en Nueva Orleans, ha sido patrocinada por Laboratorios Menarini y es una actividad que coordinan el doctor Manolo Anguita y la doctora Almudena Castro. Es un formato un poquito diferente, ha habido un pre, ha habido un in o durante y esto es el post. El durante, los tres días que duró el congreso, se han ido poniendo los resúmenes de las presentaciones más importantes que han hecho la doctora Carolina Ortiz, la doctora Regina Dalmau y el doctor Alberto Esteban. Un grandísimo trabajo de resumen y también hay que agradecer el esfuerzo que han hecho todos los profesionales de TIC de aquí, de la Casa del Corazón, para que llegara cada día a casa a todos. Esto de hoy no va a ser un resumen otra vez del congreso, sino que vamos a analizar cuatro o cinco estudios, lo que de alguna manera nos parece que a lo mejor pasa a la historia o que va a tener realmente repercusión en nuestra práctica. Y serán, como digo, unos estudios que nosotros no vamos a volver a poner otra vez todos los datos, todos los resultados, sino vamos a comentar, vamos a debatir por qué nos parece importante, qué echamos de menos, en qué va a repercutir, etc. Aunque sea un formato diferente, se puede participar igual desde casa, como otras veces, hay un formulario para mandar dudas, preguntas, que en la medida de lo posible intentaremos resolver o contestar, si sabemos, y también puede ser o por la página de la SEC, como siempre, o a través de Twitter con el hashtag SEC en ACC19. Como otras actividades formativas de la sociedad, está acreditada con 1,5 créditos, pero para eso hay que hacer un formulario que se pondrá al terminar la transmisión y que estará habilitado hasta las 12 de la noche. Y después, también, cuando concluya la transmisión en directo, habrá los vídeos y los resúmenes que se han ido haciendo y quedarán en la página web para su consulta posterior. Bueno, entonces yo creo que estas serán las instrucciones generales y vamos a empezar con el primer estudio. El primer estudio, que además es el que abrió el Congreso, fue el Apple Heart Study. Y bueno, quizá no tanto por los resultados, sino como el diseño sea una nueva vía, sea una manera diferente de hacer investigación en medicina. Y bueno, nos van a comentar en Domingo Marzal, Marta Ferrero y el doctor Luis Rodríguez Padial, bueno, las principales novedades, conclusiones. Vamos a ver un poco a ellos qué es lo que más les ha impresionado, les ha gustado. Domingo, nos cuentas un poco del diseño, ¿cómo se hizo? ¿Qué se pretendía con este estudio? Bueno, pues es un estudio completamente diferente a lo que estamos habituados los médicos. Apple conocéis perfectamente lo que es. Ellos tienen un reloj inteligente, tienen un smartwatch que con un sensor óptico identifica frecuencia cardíaca. Ellos se plantean que cuando el sensor óptico recibe, por la tecnología que utiliza, recibe información de cuál es la frecuencia cardíaca del paciente, dicen, bueno, pues si tenemos latidos irregulares, a lo mejor el reloj sirve para identificar fibrilación auricular. Entonces, el estudio lo que pretende, y eso es muy importante entenderlo porque esto es el principio de una era espectacular, pero es el principio, el estudio lo que pretende es ver si el reloj sirve para diagnosticar fibrilación auricular. Es para lo que sirve. Entonces, ¿qué hace Apple? Apple trabajando con las mejores escuelas de medicina del mundo, no solamente con la gente de ingeniería, con sus equipos de la compañía, en este caso con Stanford, dicen, aquellas personas que tengan un smartwatch de los nuestros, un Apple Watch serie 1 o serie 3, que son los modelos antiguos porque acaba de salir el serie 4 hace unos meses, y que tengan un iPhone 5S o superior, en Estados Unidos, ¿quién de vosotros que tenga un smartwatch, un Apple Watch de estos, quién quiere participar en el estudio? Es decir, compartir la información que el reloj le ofrece para validar si el reloj diagnostica fibrilación auricular. Y de repente, en 8 meses, reclutan a 420.000 personas. Eso es el primer cambio radical, porque es un estudio en el que piden a sus adictos a la tecnología de Apple, como en mi caso, ¿quién quiere colaborar en esto? 420.000 personas en tan solo 8 meses. Es un brazo único y lo que quieren es identificar si el reloj sirve para diagnosticar fibrilación auricular. Eso es lo fundamental en el diseño del estudio. ¿Yo no podría participar en FONTER? No, porque no. Digo, porque tengo un modelo, pero es un poco antiguo. Has dicho que es a partir del 4. No, es del 1 al 3, tú podrías participar. El único problema es que no estás en Estados Unidos. Ah, que no se puede. Solamente fue población americana. Y voluntarios. Todo fueron voluntarios, era gratuito y sin una contraprestación de ningún tipo. De ningún tipo, de repente, 420.000 personas. Claro, realmente es un diseño muy novedoso. Yo creo que la gran importancia de este estudio es una fórmula nueva de hacer investigación en medicina. Realmente es una fórmula nueva en la cual los participantes, que no pacientes, si nos acostumbramos también a cambiar ese término, los participantes son copropietarios de esa investigación. Son también investigadores en cierta forma. A mí, bueno, además ellos incluso pasaban unos criterios de inclusión ni a exclusión. Ellos mismos decidían si podían entrar o no en el estudio y los números son espectaculares, como tú dices. Permite hacer grandes investigaciones en poco tiempo y además con poco recurso económico dentro de lo que cabe. Uno de cada 600 americanos participó. Es alucinante la cifra. A mí lo que me genera un poco de duda es si realmente este diseño de estudio, quizás como dices es muy inicial, pero tiene un rigor científico que le permita ser calificado de estudio científico realmente. Sabemos que un 15% de la población que entró en el estudio tenían fibrilación auricular y lo sabían y aún así se habían autoincluido cuando eso era un criterio de exclusión. Por lo tanto no sé hasta qué punto la población es fiable y estos resultados son realmente con una validez científica o no dejan de ser una forma un poco de validar una aplicación de Apple y promocionar también sus ventas. No sé cómo veis. Pues mira, eso es importante porque tú haces ahora aquí de mala. Hay que entender que este es el inicio de un nuevo tipo de estudios que es elementos que forman parte de la vida de la gente nos van a ayudar a controlar aspectos esenciales en su vida cotidiana. Ellos van a ser copropietarios o participantes directos del estudio pero es elementos de su vida cotidiana, es decir, no son elementos forzados que van a generar una información muy importante para los médicos. Pero hay que entender que es solo el inicio porque lo que sirve es para validar si esa teoría que ellos tienen de que podría servir el elemento, el Apple Watch para diagnosticar fibrilación auricular, ¿sirve o no sirve? Y la respuesta es si sirve. ¿Por qué? Porque cuando vemos el valor predictivo positivo en la población general de la identificación por el tacógrafo del reloj de un latido irregular que dice, uy, ha habido un latido irregular, podría haber fibrilación auricular, el valor predictivo positivo es el 70%, pero cuando ellos incluyen el algoritmo de notificación de pulso irregular, que tienen que ser 5 de 6 latidos irregulares, ya el valor predictivo positivo va al 85, al 0,85. Es decir, sí sirve para diagnosticar fibrilación auricular. Ahora, eso quiere decir, esto sirve, pero es que además una cosa, esto es los dispositivos hasta la serie 3 con el algoritmo inicial. No tengáis ninguna duda, yo no tengo ninguna duda de que los siguientes dispositivos ya lo hacen y los siguientes algoritmos van a ser todavía mejores. Ahora, el siguiente paso, ¿cuál es? ¿Vale el Apple Watch para diagnosticar fibrilación auricular? Sí. Ahora lo que hay que ver es si el Apple Watch sirve para descartar fibrilación auricular. Es que es que iba a decir para dar la hora, pero bueno. Para dar la hora. Yo creo que desde ese punto... Segundo, el vídeo que acabo. Ahora, ¿vale el Apple Watch para descartar fibrilación auricular? Ese es el siguiente estudio, para hablar de los falsos negativos, los verdaderos negativos, que es absolutamente esencial y ese estudio será de otra manera. ¿Pero vale para diagnosticar fibrilación auricular? Sí. ¿Vale para descartarla? Es decir, yo me pongo un Apple Watch y he de saber que si esto no me da la tabarra... Estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Pues es el siguiente estudio, pero no tengáis ninguna duda que servirá. Desde ese punto de vista que comentabas, lo que tú has dicho de que algunos han incluido sabiendo que tenían FA, a mí me parece una violación menor del protocolo porque son gente que ya tiene FA y incluso va a contribuir a que el aparato, a ver si lo detecta o no, o sea que tampoco me parece, porque aquí se trata de ver si el reloj detecta fibrilación auricular. Que tú la tuvieras antes o no es otro tema. Yo le decía en cuanto a fiabilidad del método científico, ¿no? Es decir, realmente esto es un estudio científico o eso... Esto es un estudio en vida real con muchos datos y eso habitualmente te da una riqueza de información, pero a veces información no siempre de la calidad a la que nosotros estamos acostumbrados, pero que si la tratas, la analizas bien, te da una información muy relevante. ¿Demasiada información para los médicos? ¿Cómo nos vamos a adaptar a esto? Es que eso es una... bueno, eso es una de las cosas que se comentan y que se critican, entre comillas. Muchos pacientes van a consultar con su médico y todos tenemos experiencia que le detecta un pulso irregular, si es fibrilación o no es fibrilación y qué hacemos con eso. Pero yo eso creo que es un problema distinto, o sea, tenemos que resolver qué hacemos con los que sean falsos positivos, que también los hay y ya sin el Apple Watch, el Apple Hard Study tenemos muchos pacientes que tienen dispositivos que te vienen porque tienen frecuencia rápida y luego se habrá que ver si la fibrilación que detecta es de 5 segundos, de 30 segundos y eso es algo que todavía no tenemos resuelto qué hacer con eso. Ahí yo lo que sí pediría es decir, bueno, hay que aplicar los criterios clínicos. A mí me viene un señor, porque a veces en las discusiones allí se planteaba y lo anticoagulo, lo anticoagulo. Primero hay que estar seguro que es una fea, hay que valorar su riesgo trombótico, lo detecte un reloj o lo detecte lo que sea y actuar en función de eso. O sea, que a lo mejor mañana descubrimos que otros episodios más breves y tal, hay que antiguas, pero de momento es aplicar las guías. Habéis dicho dos cosas muy buenas. La primera que ha dicho Marta es, supondrá mucha carga de trabajo a los médicos, al final el relojito, relojito entre comillas, identificó por su algoritmo, notificó pulso irregular en un 0,5% de esa población. Es decir, 2.000 y pico personas de 420.000, no supone una carga espectacular de trabajo, no es el que se pone la banda aquí y hace ciclismo, o el que se, que eso sí que viene con frecuencia y nos dice, me ha dado el pulsómetro de la bicicleta. 180, ¿qué hago? O 350.000 por minuto. No, no, esto es que de 420.000 personas, 2.161 solo recibieron una notificación de pulso irregular. Y la segunda es que al hilo de lo que le decía Luis, el 90% de la gente que se le dijo tiene frilación auricular y se confirmó, era de más de una hora. También nos va a servir para aprender, porque hasta ahora los médicos, un dispositivo que evalúe frilación auricular y que lo tengamos un año, esto lo tiene todo el tiempo el participante, como tú decías, un año, nos va a dar una información, vamos a aprender muchísimo más de frilación auricular sin ningún tipo de... Sobre todo de la hora en la que aparece la frilación auricular. Sobre todo de la hora. Podemos poner una... Tenemos ahí una diapositiva con las conclusiones del estudio, sí que comenta algunos de los aspectos, ¿no? También una cosa interesante que a lo mejor podíais comentar era lo de la edad. Claro, la edad de los participantes también tiene mucha relación con los resultados. Sí, a mí de este estudio, si me dejáis que sea un poco la mala otra vez, no os acostumbréis, pero me preocupa un poco la equidad en cuanto a la edad, por una parte, porque realmente esto es tecnología que suele usar gente más joven, que realmente es la que tiene menos riesgo a lo mejor de tener frilación auricular y tal. Y los más ricos, que son los que llevan en el ámbito. Y los más ricos. Y gente como Domingo, que no es rica. Y la dificultad también de equidad en este mundo globalizado, donde hay muchos países en los cuales esta tecnología puede ser difícil, ¿no? Entonces, no sé si esto nos acerca a nuestros pacientes o con ciudadanos, o más bien nos aleja. A lo mejor tendremos que esperar a que tenga su máximo esplendor esta tecnología cuando los millennials cumplan 65, ¿no? Pues la verdad es que estás haciendo las preguntas de, iba a decir, de niña repelente, que son perfectas. Bueno, gracias. Son perfectas. ¿Por qué digo eso? A ver, cuando se desarrolla, y contesto a la segunda parte, el PET, el último STEN, el IPC-SK9, ¿alguien se plantea, en África no podrán disponer de esto? O sea, ese es otro tema que es muy importante para nuestro mundo, desde luego. Intentar que todo el mundo tenga una igualdad de oportunidades. Pero eso es otro tema, que es una desgracia grande, pero es otro tema. Yo tengo compañeros en Chile, por ejemplo, en Chile, cardiólogos en Chile, que no estamos hablando del Congo, en Chile, que no pueden utilizar atorvastatina, que no pueden utilizar sacubitil o balsartam, que no pueden utilizar empagliflocina. Chile, o sea, no estamos hablando, y cardiólogos de Chile, teniendo un nivel de población, bueno, no pueden acceder a estos fármacos. Es decir, que el problema de la quidad es un problema grande del mundo, pero no se puede parar el mundo por esto. De todas maneras, al final, la tecnología, bueno, esta es más asequible que muchas cosas. Por eso que. Mucho, que muchas cosas. Y la última respuesta es, esto la gente se lo ha comprado inicialmente como un juguetito, como es un reloj que, pues, contesto mi WhatsApp, me da información sobre mi deporte y tal, pero justo en esta Casa del Corazón, hace muy poquito hubo una actividad que organizó la casa, que era en modo avión, y hablando del Apple Watch, cuando acabó la charla, bajó de esa escalera, un pediatra jubilado, que su mujer tiene fibrilación auricular, y bajó y me dijo, ¿dónde se compra eso de lo que has hablado? Es decir, cuando la gente que tenga los recursos, que no es un lujo extraordinario comprarse un Apple Watch, pero además, será el Apple Watch el primero, pero luego llegarán otros Smart Watch que van a aplicar la tecnología, y será accesible para mucha más gente que ahora. Cuando algo es útil, la gente se lo compra, da igual la edad que tenga. Eso es una cosa que se trató allí, que gente como Croomhall defendió, o sea, que eso no solo no va en contra de la equidad, sino que tiende a democratizar el uso y el acceso a nuevas tecnologías y tal, porque, hombre, tampoco es tan caro para las prestaciones que te da, aparte que es una vez que se vaya, otras casas lo van a tener, o tal, o sea, que al final, muchos países del tercer mundo tienen acceso a los teléfonos móviles, y eso todos tenemos experiencia, y podrán tener un reloj de ese tipo, ¿no? No es mañana, como ha comentado Domingo, que siempre hay de tal, pero al final va a ser más fácil tener acceso a medicina de calidad y hacer interconsultas y tal, utilizando un teléfono, que no oyendo hasta que te vea un país del primer mundo, por así decirlo, un cardiólogo, ¿no? Y ahora, fijaros, esta primera capacidad que demuestra el estudio que es capaz de identificar fibrilación auricular, sí, eso es en la versión hasta la fecha, a los serie 3 y los algoritmos, pero es que los próximos, ya en Estados Unidos, lo hacen, hacen electrocardiograma, es decir, en el estudio, como comentó Carolina, y lo podéis ver, en la evaluación detallada del estudio, se le da un parche de electrocardiograma para confirmar que esa notificación de pulso irregular es fibrilación auricular. La siguiente serie ya hace en electrocardiograma, con lo cual ya no es solo la identificación de pulso irregular, sino que te hace electrocardiograma que compartes directamente con el médico que tú decides. Encima es otro paso, ya lo comentaba en la diapos final, es el diseño de un estudio virtual. Sí, estudio que ya existe. Hay un estudio que se llama el estudio Herline, que incluye pacientes de más de 65 años que tienen un iWatch que hace electrocardiograma, y además ese es un estudio que se hace con objetivos clínicos, ¿no? Diagnosticar la fibrilación auricular y ver la repercusión que va a tener, no este estudio que hemos presentado en Apple, que era realmente para ver, como decía Domingo, si vale detectar arritmia, ¿no? En principio, vale, no tenía objetivos clínicos, pero efectivamente lo siguiente ya está en marcha, ¿no? Y una cosa, hoy leía en redes sociales comentarios en España, ya ocurrió hace un año, cuando Apple dijo, sacaremos un dispositivo que identificará la fibrilación auricular, pues hubo mucha reacción de, esto no va a valer, nos va a saturar las consultas y demás. Hoy leía un comentario en redes sociales que era, el Apple Watch o el Smart Watch nunca va a sustituir a un Holter. Es muy bonito el comentario, el Apple Watch va a sustituir a un Holter. Es que el Holter realmente, bueno, otro día hablaremos del Holter, y de lo del Holter que hacemos y la rentabilidad que le sacamos, sobre todo para la fibrilación auricular, porque aquí todavía podrá tener sus dudas y tal, pero lo lleva siempre puesto, y el Holter justo el día que le pones el Holter, se le quitan los síntomas. Es que tiene un efecto terapéutico. Por eso es que es así, entonces, yo creo que al Holter efectivamente... Y ya no digo si encima el comparador ese es la recomendación clase 1 que hace la Sociedad Europea de Cardiología para identificar fibrilación auricular, que es, si has tenido un ictus, es decir, ya vamos tarde, porque ya vamos después del susto, hacer una monitorización prolongada, pero si no has tenido el susto, la identificación oportunista de fibrilación auricular, que es muy divertida, y es decirle a una persona mayor de 65 años, póngase los dedos en la radial para identificarse pulso irregular. Hombre, si el comparador del sensor óptico del Apple Watch es el pulso tomado por el paciente, a mal que lo haga el Apple Watch, ya va a mejorar. Y de hecho ya se está recurriendo muchas veces en estos casos que no detecta, porque es un reveal, ¿no? Un Holter insertable, porque pones Holter, aumenta un poco, pero aún así, con lo cual un Apple Watch perfectamente te puede ayudar a eso. Por tanto, eso de que él no sustituirá al Holter, es el primer paso para la sustitución absoluta del Holter. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a pasar a los siguientes estudios que se presentaron, así que realmente sí que van a tener mucha repercusión y van a pasar a la historia, y además no los voy a presentar yo directamente, sí que no los va a presentar el mismísimo doctor. Bueno, me gustaría comenzar con los preguntas con Dr. Brownwell. Bueno, este es un momento histórico, y todos nosotros aquí se reconocen como esto. Tenemos que recordar esto, tenemos que recordar esto, tenemos que hablar con nuestros grandes, grandes grandes, que nos hicieron ahí, en la época de este increíble avance, en la care de pacientes con aérexinosis, bueno, pues como todos sabéis, se está hablando del tratamiento con prótesis aórticas percutáneas en pacientes de bajo riesgo. Estenosis aórticas severas, pacientes de bajo riesgo, o estenosis aórticas graves, mejor, porque ya sabéis que hay un poquito de ahí siempre discusión con el término que hay que utilizar. Entonces, se presentaron seguidos dos estudios, el estudio Partner 3, que todo el mundo estaba pendiente de los resultados, pero también otro estudio, el estudio Evolution. Entonces, bueno, vamos a comentar un poquito los dos estudios, como allí se hizo, que la discusión se hizo conjunta de los dos estudios, con la particularidad además curiosa de que un estudio lo presentó un cardiólogo y el otro estudio lo presentó un cirujano cardíaco, pero allí todos en amor y compañía. Entonces, vamos a poner, si queréis, la primera diapositiva para que nos comentéis un poco alguna característica. Sí, no, hombre, yo no sé si coincidiría con Braunwald, no sé, desde mi humildad. ¿En los bisnietos? Hombre, no tengo bisnietos, nietos sí, se lo contaré cuando tenga uso de razón. Pero yo creo que hay que ser justos y este es un, no el último, pero eso es el paso que redondea toda la investigación, pero hay que remontarse a todo el proyecto, o sea, la prótesis percutánea ya empezó Cribi hace años, el Partner ha ido, lo distintas series y otros estudios, haciéndolo en pacientes de mayor severidad. La verdad es que este es el momento en el que se ve que parece que la implantación percutánea de la prótesis, no sé si va a sustituir, pero amenaza seriamente a la cirugía, lo cual llama a que haya una colaboración estrecha entre unos y otros. Los estudios se parecen bastante, esta es una tabla en la que se resumen algunos datos basales, incluso de los resultados, son pacientes de bajo riesgo, lo definen con un score STS, uno menos de 3 y el otro menos de 4, pero vamos, scores bastante bajos, y obviamente son pacientes también más jóvenes que en las series anteriores y pacientes que perfectamente se podrían haber operado. Aquí se ve comparando, se utilizan dos tipos de prótesis, tenemos en el Partner se utiliza la Sapiens y en el otro se utiliza una que es autoexpandible. Entonces son distintas, uno se podría plantear, y siempre había discusión cuáles son las diferencias, pero la verdad es que cuando ve los resultados, pues al final casi va a dar lo mismo con qué prótesis se realiza. Vemos que los porcentajes de insuficiencia cardíaca, o sea que las poblaciones son muy similares, lo cual, primero, aumenta la muestra, lógicamente, y da la impresión, que también se comentó allí, probablemente sea cierta, que sea un efecto de clase, ya no depende de la prótesis que se utilice, y no depende, aunque bueno, son centros seleccionados, porque los centros quirúrgicos son buenos, y dan una mortalidad muy razonable, y subrayar que esto se ha demostrado, estos resultados, que no son inferiores, incluso en algunos aspectos son superiores, en los endpoint contemplados, pues unos resultados similares al menos a la cirugía, y en otros casos superiores, por lo cual, como digo, amenaza a la cirugía en ese sentido, y probablemente en un futuro más o menos inmediato, la vaya sustituyendo. Abajo tenemos los resultados, en cuanto a la muerte, la TAVI y la cirugía, decir que en el partner, en el endpoint primario, que era muerte, lictus y rehospitalización, cosa que en el Evolut no incluía la rehospitalización, pues hombre, se puede pensar, y así se ha criticado, que el incluir la rehospitalización, sesga un poco el estudio a favor de la TAVI, porque es más frecuente que los pacientes operados reingresen en el primer año, pero bueno, la verdad que en el otro, que no lo incluía, los resultados son más o menos similares, y veis ahí como los porcentajes, en algunos casos no son significativos, por los casos que se presentan, pero salvo en el tema de los marcapasos, que el autoexplendible, como ya se sabía, las tasas son mayores, pero son unos resultados muy comparables, no sé si hay, no, me parece que era la única diapositiva. ¿Quiereis comentar un poco lo de los marcapasos, porque efectivamente el número llama un poco la atención, pero parece que tiene una justificación esto, ¿verdad? Claro, claro, hay que tener en cuenta algunas, bueno, realmente son dos estudios que creo que es muy acertado haberlos presentado juntos, aunque realmente el seguimiento de uno es a un año, y en cambio el de la evolute es a dos años, con lo cual está bien que hayan esperado un poco y lo hayan presentado junto, y una diferencia importante entre las prótesis, es que en el partner se utilizó, todos fueron prótesis de tercera generación, fueron todas Sapiens 3, y probablemente eso haya influido un poco en que los resultados sean mejores, sobre todo en cuanto al marcapasos, ¿no? Veíamos aquí que en partner era alrededor del 5%, mientras que en el evolute llega al 17 o 18%. Sí, 14 y pico, sí. Sí, fijaos que en el evolute la gran mayoría de prótesis que se usan son de segunda generación, y nos contaron allí, sobre todo el cirujano, que estaba muy orgulloso de este estudio, que usando las prótesis de tercera generación de evolute, esa tasa de marcapasos en el centro, en el cual era más alta, era de 5,6, con lo cual probablemente el desarrollo técnico ayudará mucho a esos resultados, que son quizás el punto flaco, ¿no?, de la técnica en este momento. Otra vez ha vuelto a tocar, es que estoy sembrada, ¿eh? Sí, sí, hoy no me pare. Es que ha dicho una cosa, que va al hilo del estudio anterior y de este, que tiene que ver con la evolución de la tecnología. Probablemente lo que ha dicho Brangual, y estoy de acuerdo con Luis, bueno, Brangual es cierto que es un gurú que acierta, y es un gurú que acierta, y se merece un respeto por eso, porque hay mucho gurú... Aparte que tiene una perspectiva histórica del conocimiento de las... Lleva estudiando las valvulopatías y la valvulopatía aórtica de toda la vida, todo lo que hemos aprendido de la valvulopatía, gracias a Brangual. Sin duda. No, lo decía porque conocemos mucho gurú que son gurús y luego no aciertan, y luego dice la contraria a los dos años, pero él es increíble porque cada cosa que dice, acierta. Tiene razón Luis en el sentido de que, probablemente porque tocaba el gran titular y él siempre lanza, no ganó frases que quedan espectaculares, pero esto ya viene, ahora es la confirmación porque es para la inmensa mayoría de la población, pero eso es algo que viene de largo. Lo que decía con la evolución tecnológica, y es por lo que Brangual celebra, porque ya no va a haber pacientes dentro de muy poquito que tengan que pasar por una estrenotomía para operarse la válvula órtica y otras válvulas. Y lo que no hay que tener ninguna duda es que la tecnología va a avanzar y va a cambiar en aquellos puntos que se necesite para que la técnica sea perfecta. Y un ejemplo perfecto es la comparación del Evolute con el Partner, porque las prótesis, las Sapiens 1 no tienen nada que ver con las tres, no tienen nada que ver las prótesis, pero tampoco el aprendizaje de los compañeros que implantan. Van aprendiendo y como consecuencia de eso, las tasas de todo aquello que es negativo para la técnica se llevan prácticamente al mínimo. Lo curioso es que esto da un soporte científico a un hecho que ya se comentaba que uno puede leer, que en Estados Unidos y probablemente en otras partes ya son más las TABIs, que se ponen en pacientes de todo riesgo que las cirugías. O sea, que se estaba haciendo ya en la práctica sin... Ahora ya se documenta claramente, ¿no? Se veía eso tan evidente que casi como que no hubiera hecho falta de demostración. Ahora está la demostración. Lo chulo de este post, no se trata de contar los estudios, porque ya lo han hecho otros compañeros, lo han hecho súper bien, sino hacer un repaso por aquellos 3, 4, 5 estudios que realmente van a cambiar lo que los cardiólogos hacemos cada día. Y uno de ellos es esto, o sea, nuestros pacientes no tendrán que ser sometidos a esternotomía muy, muy pronto, en su inmensa mayoría. Hace poco, yo recuerdo una visita que hice a un centro de excelencia en Alemania, en la Charité, en Berlín, y que había un compañero español trabajando allí en la cardiología interaccionista, y ellos ya la inmensa mayoría de prótesis eran por vía percutánea. Y tiene que ver con una cosa también importante, que es los costes de esto. Al final los costes, no lo mismo poner una prótesis que poner 500 prótesis. Claro que eso es. Porque en España la información con respecto a los costes, pues hay incluso un informe de la Agencia de Evaluación de la Tecnología del País Vasco, de ahora como 3 o 4 años, que decía que no era coste eficiente, o sea, que era más caro que la cirugía. Ahí es una diferente población, ¿no? Sí, no, por eso hay. Y diferentes precios. Sí, también. Pero eran tabis que poníamos a pacientes ancianos a los cuales no habríamos hecho nada, con lo cual era ese coste versus morirse, que desgraciadamente es más barato. ¿No? En este caso, quizás en los estudios... Aunque los economistas de la salud lo piensen así, pero en las cuentas lo hacen de otra manera. Pero es incrementar el coste de una patología. Sí, no, está claro. En este caso son pacientes que ya se operan, con lo cual el cálculo de costes es un poco distinto. No, pero ellos ponían, por ejemplo, que lo he estado mirando a raíz de eso, y ponían que en su momento la TAVI eran 39.000 euros y la cirugía eran 30.000. A pesar de eso, la vida con calidad ganada y tal, pues era un poquito mayor. Entonces hacían las cuentas y tal, pero bueno, yo es que eso va a pasar como la tecnología evoluciona, se abarata, en los procedimientos y eso... Es muy difícil justificar que por 1.000 euros más le abras el pecho a uno o no. De hecho, ya no tiene nada que ver los costes de esas prótesis con las actuales. Nada que ver. Por eso te digo que no. Pero de forma muy radical. Y además de eso, es que el paciente está en dos días al tercer día, y el otro está de media a seis y pico. Y el reingreso. Que es otra cosa que se observa aquí. Y el reingreso, ¿no? Si pones en el paquete más días de estancia, más reingreso, más complicaciones, pues económicamente... Y el ICTUS. Ya, que hemos hablado antes, esto sin Apple Watch, disminuye la filiación auricular de forma terrible. Fibrilación auricular, menos ICTUS, que pensábamos que por eso es toquetear con catéteres, más ICTUS con lo percutáneo, es menos ICTUS, y menos hospitalizaciones, como habéis dicho, unido a menos coste, unido a dos días y pico, dos con seis de estancia en el hospital frente a seis y pico, cada... pues imaginaos, de dos a seis, cuatro, vamos a dejarlo en tres, ¿cuánto vale cada día estar en un hospital? Porque parece que vale muchísimo dinero. O sea, es que no hay por dónde pillar la diferencia económica. Solamente quizá habría una pega, entre comillas, que es confirmar algo que a lo mejor te gustaría comentar a ti, que te gusta mucho ese tema, que es la durabilidad de todo esto, ¿no? El partner dice seguimiento hasta 10 años, pues ¿cuánto durará esto? Si yo tengo 60 años y... Hombre, ahora hay cada vez gente más joven que se lo está haciendo, porque ya existe la posibilidad de poner una prótesis dentro de la prótesis y tal, con lo cual en teoría te da otros 10 años, te estás metiendo en un horizonte mucho más largo, ¿no? Yo, hombre, no hay estudios de mucho seguimiento, pero en principio lo que tenemos son una duración similar a las prótesis biológicas, ¿no? Porque se ha hablado que si hay pequeños trombitos y tal, pero que al final las implicaciones prácticas de eso, de momento, que sepamos, no existen. O sea, que realmente con el táctil de estas cosas... Yo creo que es razonable asumir que la durabilidad es la misma que una prótesis biológica de las que ponen los cirujanos y como tienen la posibilidad de que cuando aparezca restenosis o cualquier problema, poner otra dentro, que en muchos casos se puede hacer, pues en principio es... Yo no lo veo tan problemático, porque, hombre, en teoría la prótesis mecánica es para toda la vida, pero es para toda la vida siempre que uno surja un problema, que también lo surge. Y tienes el sintrón, que de momento los nuevos anticoagulantes ahí y tal, y, hombre, ellos ponen también biológicas, no quiero tal, pero le ponen una mecánica en uno joven, o sea, que eso cada vez va perdiendo más terreno. Un tema que salió, y lo traigo así un poco al hilo, porque, claro, aquí se excluyeron pacientes con prótesis, perdón, con válvulas bicúspides, pero se presentó un registro también muy amplio, que había más de dos mil y pico pacientes, creo recordar, con... Sí, el TVT es un registro, en realidad es impresionante incluso la cifra, porque es un registro solamente de tres años y solamente con Sapiens 3, y entre 2015 y 2018 han conseguido 90.000, 100.000 prótesis, ¿no? En ese registro se hace un poco la distinción entre válvulas bicúspides, que es uno de los retos para futuro, porque recordemos que en estos estudios se excluyeron los pacientes con aortas bicúspides. Entonces, en esa gran población de casi 80.000 TABIs, había 2.700 o así que tenían aortas bicúspides. Entonces, sí que se ve que, claro, es una población distinta, ¿no? Son pacientes con otra fisiopatología, más jóvenes, probablemente con menos factores de riesgo, y hacen un análisis, pues, con todas las limitaciones que tiene un registro, pero no parece que vayan peor las TABIs en las bicúspides, ¿no? Realmente quizás hay alguna dificultad más en la implantación, son anillos más grandes, alguna complicación más de rotura del anillo, pero es mínimo, ¿no? Un poquito más de reconversión a cirugía, pero bueno, en pacientes de bajo riesgo también, pues es una de las opciones de futuro. Sí, la verdad es que los resultados que dieron son muy esperanzadores, ¿no? Porque hasta ahora no teníamos información. Y eso es lo que hablábamos, ¿no? Que la bicúspide es algo más que un problema solo de una válvula, pero dependiendo de cómo sea el resto del trículo, la aorta y demás, al final, en esencia, lo que tratas es, viene a ser lo mismo, y no tiene nada que ver, las primeras sapiens, por ejemplo, eran de dos tamaños, las últimas son ya cuatro tamaños distintos, que la tecnología se adapta sin duda a... pues evoluciona, ¿no? Y va para aquello que necesitan los pacientes. ¿Tú, Domingo, qué crees que sería el siguiente estudio en Tavis? Bueno, había... se comentó, se pusieron un poco el excrema de tratamiento de la estenosis aórtica, y bueno, pues queda un poco ver qué ocurre en pacientes con disfunción ventricular, con pacientes con estenosis aórtica asintomática, es un poco el escenario, porque básicamente el espectro de toda la severidad de la estenosis aórtica, de la estenosis aórtica severa, y todo el riesgo basal del paciente ya está estudiado, es un poco disfunción ventricular y estenosis aórtica asintomática, ¿no? ¿Qué hacer, no? Bueno... ¿Y hay estudios en marcha? Seguro, sí, sí. Lo que plantea esto, evidentemente, y si uno va por ahí y lo ve, es un poco un reto de mayor colaboración entre cirujanos y cardiólogos, que es un tema, hay sitios en los que siempre hay cirujanos presentes cuando se hace, en otros solo son los cardiólogos, o sea que evidentemente es un terreno entre los dos y que tenemos que habituarnos a trabajar más en colaboración, en este sentido. Luis es una extraordinaria persona y como consecuencia de ello dice esto, yo le recomendaría a los estudiantes de mil que no elijan cirugía cardiólogos, por si acaso. Está claro que las especialidades tendrán que evolucionar... Que se compren un Apple Watch y... A la calle. Tendrán que evolucionar de otra forma, las especialidades y los hard teams se tendrán, por lo menos en el caso de la estenosis aórtica, se tendrán que dimensionar de otra forma, porque ahora está claro que la pregunta no es quién es para Tavi, sino quién es para cirugía, tendremos que descartar a los prisiones para Tavi antes de plantearles la cirugía, es un cambio de paradigma. O como diría Mourinho, esternotomía, esternotomía, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Cuando la aproximación a nuestro carazoncito se puede hacer ya de vida... No te has quedado sin que venga Mourinho al Madrid, o sea que ahora es Cidán. Bueno, pues venga, vamos a pasar a otro de los estudios que realmente nos parece que... Bueno, si no va a pasar a la historia, el estudio, a lo mejor en sí sí que forma parte de una nueva forma de tratar a los pacientes cada vez más frecuentes, que tienen enfermedad coronaria, en este caso síndrome coronario agudo, y fibrilación auricular. Nos enfrentamos al terrible problema del tratamiento antitrombótico y su potencial riesgo de sangrado. Ha habido ya algunos estudios previos y aquí se presentó el estudio Augustus. Yo creo que si nos comentáis un poco cómo iba, yo creo que tenemos una diapositiva que lo resume un poco. Sí, mira, es un estudio 2x2 en el cual se incluyen pacientes que tengan indicación de anticoagulación por fibrilación auricular y además tengan indicación de antiagregación por un síndrome coronario reciente o una ansioplastia con Sten. Entonces se randomizan 4.600 pacientes, la mitad van a Pixabank, la mitad antagonistas de la vitamina K y dentro de estos dos grupos la mitad van con aspirina y la otra mitad con placebo. Recordemos que todos ellos llevan clopidogrel también. Entonces el endpoint primario realmente es sangrado mayor y como veis aquí realmente el grupo que más sangra es vitamina K con aspirina. Realmente los dos grupos de aspirina son los que más sangran y el que menos sangra sería a Pixabank con placebo. Y cuando miramos objetivos secundarios por el reparo que nos da no tener al paciente con aspirina pues realmente no hay grandes diferencias en muerte, hospitalización o eventos isquémicos. Así que bueno, parece que la estrategia de clopidogrel más a Pixabank sería en el caso de este estudio la recomendable para un paciente con síndrome coronario aguro o con una angioplastia reciente. Y además a diferencia de, es una cosa muy interesante el diseño, a diferencia de los previos del Pioneer y del Redual es que permite la comparación directa y exclusiva entre el anticoagulante oral de acción directa, la Pixabank y el antivitamina K. Cuando en los otros dos estudios que están fenomenal un poco se contaminan las conclusiones porque se combina el anticoagulante con la aspirina y aquí se evalúa con y sin aspirina enfrentamiento directo entre ellos. Y aspirina y placebo a la vez. O sea, aspirina son las dos. Y lo que está claro es que ya es el tercer estudio con un volumen importante de pacientes en el que un paciente que tiene indicación de estar anticoagulado porque tiene fibrilación auricular y que a su vez requiere en su tratamiento antitrombótico unir un inhibidor P2Y12 por que tenga un síndrome coronario agudo o haya sido sometido a una intervención coronaria percutánea. Lo que sí que está claro es que el P2Y12 lo tienen que tener sí o sí. que el anticoagulante oral de acción directa siempre es superior en seguridad a la antivitamina K siempre superior en seguridad sin perjuicio de la eficacia a nivel de eventos isquémicos fundamentalmente y que cuando se añade aspirina no se incrementa el potencial beneficio de eventos isquémicos pero sí que perjudica a la seguridad. Por tanto, ya es el tercer estudio que va en la línea de que en estos pacientes que requieren antigregante plaquetario y anticoagulación la estrategia de doble terapia con anticoagulante oral de acción directa y el inhibidor P2Y12 la mayoría de los pacientes es clopidorel frente a la triple terapia pues hoy en día lo que debe utilizarse es esta doble terapia. ¿Cómo creéis que lo vamos a poder implementar con la restricción que tenemos ahora mismo para la fibrilación auricular novalvular? Bueno, yo creo que en primer lugar debe de plasmarse en nuestro documento de consensa de forma contundente y luego empezar a pelear con la administración en los casos que sean necesarios para que entiendan que esto es más seguro para nuestros pacientes y también tiene unas consecuencias directas en todo lo que tiene que ver con la economía de la salud. Lo que pasa es que estos estudios están hechos a nivel mundial nuestro problema español es un problema particular pero en Europa no van a tener ningún tipo de problema en implementar esto con los pacientes era nuestra lucha aquí en la península. A mí un poco lo que me ha preocupado de este estudio lo que me inquieta como cardióloga en el día a día es el dejar a un paciente al que se le acaba de poner un stent esa misma tarde dejarle sin aspirina ¿a vosotros no os inquieta un poco? ¿nos deja un poco nerviosos? Sí, y eso es una cosa que hombre si miras en el estudio los pacientes se incluían pronto pero muchos habían estado con aspirina hasta seis días me parece que era el sexto día la inclusión o sea que tampoco el estudio demuestra que la gente ha estado sin aspirina desde el primer momento seis días no es nada pero en la primera eso recuerdo una copla ¿no? pero recuerda los primeros momentos son cuando más riesgo trombótico existe y también hay que recordar que aunque está claro que la ventaja con respecto al sangrado es fundamental en los tres estudios que bien ha señalado Domingo con los distintos anticoagulantes de acción directa y estrategias distintas no aparece no parece que haya diferencias en cuanto al riesgo trombótico pero ninguno de los estudios tiene un tamaño suficiente ni ha sido diseñado para que nos quedemos totalmente tranquilos la ventaja en este caso con respecto a algunos de los brazos de los otros estudios es que se utiliza una dosis que ha demostrado que en estudios tal que disminuye la trombosis en el paciente con esto porque a veces si hay alguno en el Redual si se ha utilizado y en el Pioneer se utilizaron dosis menores algunas todavía no comercializadas de arriba entonces en teoría son útiles aunque la de 15 en algunas partes de los pacientes se utiliza pero la de 2,5 no se sabe porque el volumen de pacientes no te permite quedarte tranquilo entonces he dicho una de las cosas que se comentaron es eso y se planteó que aquellos pacientes de más riesgo con más estén con más riesgo trombótico no estaría mal a lo mejor mantener la aspirina durante un mes o un periodo así y luego ya pasar a esta estrategia porque el estudio tranquilo tranquilo y cuando ves pues ya te digo se incluyen creo que era entre 6 y 12 días y la media era 6 o 8 días cuando se incluyeron eso perdón nunca vamos a tener estudios para todos nuestros pacientes perdóname Juan que voy a buscar su estudio a ver estudios para Juan perfecto su tratamiento eso no por eso la parte de arte de medicina sigue existiendo por eso tiene sentido trabajar como equipos porque hay cosas hay pacientes que hay que poner la mesa de sesión y entre todos tomar la mejor decisión de la mano del paciente porque no hay estudios para todo y lo que está claro es que dependiendo del tipo de enfermedad vascular porque tiene que ver sobre todo con el tipo de enfermedad vascular que tenga el paciente y cómo ha sido la intervención pues el riesgo isquémico hará tomar una serie de decisiones eso es el tema un paciente que no tenga un riesgo isquémico muy alto te va a quedar perfectamente tranquilo aplicando esta pauta porque además si tú valoras el riesgo en este estudio el porcentaje que hay un cierto aumento de riesgo trombótico con respecto a lo que mejora del sangrado la diferencia no hay color o sea va muy a favor de la disminución del sangrado numéricamente es mínima la diferencia en cuanto a trombosis en aspirina creo que es 0,5% que es mínima y sin aspirina 1% o sea realmente es mínima la duplica es un número pequeño pero ya te dejas un poco de requemor lo que te dicen ellos así como cifra un poco para evaluar el riesgo es para evitar una trombosis de estén tienes que dar aspirina y causar 15 sangrados con lo cual esa ratio calcula el NNT es de 100 y pico para evitarlo uno y de 15 para el otro o sea que hay una desproporción claro pero bueno a veces se puede intentar tener lo mejor de los dos mundos si tú a un paciente de mucho riesgo como estaba domingo que le has puesto 7 estén no sé cuánto y tal porque le pongas la aspirina dos semanas y luego lo pasas a esto tampoco va a pasar nada no está estudiado pero bueno tenemos que ser artísticos pero yo creo que sí yo creo que es aplicar un poco eso un paciente que estable que le pones un estén con una arteria gorda que ha quedado bien apuesto y tal pues se puede perfectamente utilizar una estrategia de este tipo y además que a la par todo el rato que hemos hablado de tecnología a la par va mejorando de forma espectacular el intervencionismo no tiene nada que ver el riesgo de trombosis de un estén de los últimos con el riesgo de un estén de los pacientes incluidos en el estudio que no se ha publicado ahora reciente pero son pacientes de un tiempo para atrás lo que también nos va a ayudar porque no va a haber probablemente estudios nuevos que diferencien pues incluyo pacientes de alto riesgo riesgo intermedio riesgo más bajo lo que nos va a ayudar es estudiar estudios de vida real después como ocurre en otros ámbitos pues al final sumar países y ver lo que ocurre con miles de personas eso sigue una estrategia y otra y un poco segmentarlos para entender bien nos va a ayudar mucho a conocer un poco mejor el perfil de riesgo de nuestros pacientes y la estrategia más adecuada porque no habrá ensayos clínicos para definir mejor los perfiles ya no creo que haya más y luego la otra será cuando se cambie de clopidogrel a ticagrelor sabéis que también se ha comentado en este congreso un subestudio de Global Leaders en el cual se propone que el de terapia a largo plazo sea con ticagrelor y no con aspirina como íbamos haciendo ahora así que quizás esa interacción también la modifique el ticagrelor claro porque ahora la mayoría bueno la mayoría en muchos de nuestros hospitales los pacientes que vienen con elevación del segmento ST van a estar de inicio con ticagrelor o a lo mejor con prasugrel ¿qué hacemos? ¿les dejamos con este inhibidor P2 y 12 y les añadimos el nuevo anticoagulante? ¿nos quedamos más tranquilos y le vamos a añadir un anticoagulante de estos directos dándole clopidogrel porque hay muy pocos pacientes ¿no? Sí, ese es el problema en los otros estudios había un porcentaje en algunos algo mayor pero siempre ha sido números pequeños pero yo creo que al final habrá que mantener el antiagregante que tenga el paciente habrá que ir como dice Domingo adquiriendo experiencia ¿y el riesgo de sangrado va a ser de unismo? Pues no sabemos Bueno como buena noticia también del congreso ¿no? a colación ¿sí? ¿sí? Sí, lo podemos comentar ahora es que se ha presentado un ensayo en fase 2 ¿no? muy inicial con voluntarios sanos de un anticuerpo monoclonal que es antídoto de ticagrelor de ticagrelor realmente probaron con dos dosis la dosis alta inhibe totalmente el efecto de ticagrelor en 5 minutos con lo cual quizás nos dejará un poquito más tranquilos a la hora de utilizar ticagrelor en esta población ¿no? Pero yo creo que la práctica hará que poco a poco se vaya sustituyendo máximo cuando ya se plantea el ticagrelor como una antiagregación a largo plazo ¿no? O sea que ya tenemos datos de qué tal entonces Lo que está claro es que una receta para todos no existe pero sí que hemos de empezar a entender que para la gran mayoría de nuestros pacientes la triple terapia le va a dar más problemas que lo contrario y la sesión clínica está para algo ¿no? Y comentar entre todos comentar con el paciente y luego hay una parte que tiene que ver pues con el azar ¿no? que los pacientes que le irá bien y otros que no pero que ya hay bastante evidencia de que una estrategia de un nuevo anticoagulante tal con un segura y tal y además la duda es ¿seguirá viviendo la aspirina después de esto? La aspirina lleva ciento y pico años irreductible Eso sí pero vamos al compararla y tal parece que no añade nada más que sangrados en teoría según este diseño incluso de la prevención primaria que vemos ahora en la triple terapia parece que ya nos vamos a olvidar de la aspirina pero curiosamente yo estuve en una sesión y bueno hablaban de varias cosas y una de las cosas de las que se habló fue de también pues del tratamiento antitrombótico en el paciente con fibrilación auricular era una sesión de fibrilación auricular de fibrilación auricular y enfermedad coronaria entonces una de las personas que preguntó era decía y al cabo de un año después de un síndrome coronario agudo nos vamos a quedar tranquilos dejando al paciente solo con el anticoagulante como hacen los europeos dice porque aquí en Estados Unidos parece que la aspirina nos cuesta mucho o el antiagregante nos cuesta mucho quitarlo vosotros creéis que si el paciente tiene un riesgo bajo de sangrado y un paciente isquémico y un riesgo isquémico alto a lo mejor no dejarle solo el anticoagulante dejarle también doble es que has hecho es que eres muy generosa Pilar ya nos has dado la respuesta en tu pregunta y si el riesgo isquémico es alto y el riesgo es en grados bajo y tal pues hombre como siempre no hay una fórmula para todos pero la verdad es que en otras situaciones ya llevamos algún tiempo quitándolo y no recuerdo yo que hayamos tenido problemas no es que me hizo gracia el comentario que dijo concretamente si no los europeos claro nosotros ya se recomienda el hace ya no se quedan tan tranquilos aquí en América nos cuesta yo creo que el futuro si será retirar la antiagregación sinceramente obviamente distinguiendo poblaciones y tal pero todos los últimos años parece que esa es la tendencia y seguramente antes era impensable y ahora ya es algo que ocurre si pues como ya salió el comentario de la antiagregación en la prevención primaria pues otra de las cosas que se presentó en este congreso fueron las guías de prevención primaria no esperábamos muchas novedades porque ha habido hace poco unas guías de lípidos en las que había un apartado de prevención primaria ha habido unas guías de hipertensión pero bueno aquí un poco la idea era ver cuando se juntaba todo que si había recomendaciones nuevas que alguna cosa nueva ha habido ahora que esto nuevo nos vaya a simplificar no está tan claro ¿no? porque sobre todo un poco la idea esta de la reclasificación del riesgo con factores añadidos con estudios añadidos ¿vosotros creéis que esto simplifica o complica? Yo tengo la sensación de que es una guía que ha salido porque tocaba igual que a veces hay guías que dicen es que ahora mismo está muy desactualizada aunque hayan pasado dos años esta es había que sacar una guía porque tocaba y realmente son muchas páginas que leer para poco que aportar y poco atrevidos en algún aspecto de la guía lo que tú decías por ejemplo hablando de la enfermedad inflamatoria lo de reclasificar que es un poco que da ahí una nebulosa porque reclasificar a qué hay que poner y qué hacer para mí lo que tiene más sentido es que entendamos que determinadas condiciones o enfermedades o situaciones se asocian a un riesgo cardiovascular elevado y hasta ahora a lo mejor así no lo entendíamos y hablo por ejemplo pues todas las alteraciones que tienen lugar con el embarazo o con la menopausia de la mujer sobre todo el embarazo pues no pensar que es algo que quedó circunscrito al embarazo sino que después confiere a la mujer un especial riesgo de tener más problemas en el futuro y las personas que tienen una psoriasis un artritis reumatoide o un VIH que cuando el reumatólogo o el médico de atención primaria o nosotros le vemos no pensemos solamente en el biológico para mejorar sus crisis para bajar el factor reumatoide para controlar la carga viral sino que también entendamos que estas personas tienen un riesgo cardiovascular elevado y que hemos de poner más foco y no ser laxos en las recomendaciones de control de los factores de riesgo cardiovascular eso para mí para hacer un poco sensibilización de esto pues eso sí que es un valor en la guía luego que es ciertamente vaga en decirte exactamente lo que tienes que hacer pues también lo es pero al menos sí que sirve para concienciar un poco más a los médicos Yo entiendo realmente quizás la cosa más a debatir son estos factores de riesgo que modifican las probabilidades de tener un evento pero que en realidad no te explican ni cómo ni cuánto ni qué tienes que hacer para sobrepasarlas llama un poco la atención que no han incluido nada de oncología pacientes con neoplasia o con tratamientos quimioterápicos parecen estar un poco olvidadas ¿no? olvidados de estas de estas guías y sí que es verdad que son vagas y tú en unas guías esperas prácticamente manual ¿no? algo que te diga cuando da tres le pones tal pero no olvidemos que son unas guías de prevención primaria que son ¿no? dirigidas a un amplísimo número de población y a veces con querer reilar tan 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 fino nos olvidamos de que a lo mejor estaremos convirtiendo en pacientes a gente que todavía no son pacientes ¿no? y que con nuestras actitudes al empezar terapias van a afectar a una población muy amplia con lo cual yo en cierta forma me gusta que sean un poquito más cautelosas y que simplemente pues te den esa idea de cuidado fíjate que estos factores modifican pero realmente no tenemos una evidencia científica sólida todavía para saber qué hacer con lo cual bueno estar atentos quizás es suficiente en este momento ¿no? yo creo que domingo no es demasiado justo con los americanos al decir que ha salido porque tocaba evidentemente tocaba y no es muy novedosa pero no lo es porque es un resumen de otra guía que han sido algo novedosa la de hipertensión que salió hace un año ha creado ahí un lío evidentemente ahora no han cambiado siguen manteniendo las mismas recomendaciones pero no puede un año a otro no puede cambiar la definición de hipertensión para contárselo también a los grand grandchildren como decía ahora pobre y grand children en lípidos ahora lo comentaremos también algún cambio y tal y con respecto a lo que comenta yo creo que es un intento por una parte lo que sí comenta domingo de concienciarnos de que hay otros factores que influyen en el riesgo del paciente y es tratar de individualizar la aproximación de la prevención tú puedes dar unas ideas generales pero luego hay otra serie de factores que hacen que en un momento dado sean más agresivos o menos agresivos no puede ser muy taxativo porque como estaba Marta no hay estudios que te digan por encima de tres haces esto por encima tal pero en medicina nos tenemos que mover con información que nos parece razonable donde no hay estudios pues hay que estar atento porque por mañana pueden venir estudios que cambien eso pero aumentó aplicar lo que conocemos y yo creo que todos esos factores de mejora evidentemente pueden complicar a falta un poco de sentido común no le vas a pedir a todos todo según que caso utilizar algún aspecto pero te permite ser más agresivo ya salió por ejemplo antes habíamos la artritis reumatoide de la psoriasis ya la tenemos ahí que se metió en la de lípidos y era la primera vez que salía hace unos meses pues bueno pues ahora yo creo que los cardiólogos no estamos tan concienciados del impacto cardiovascular que supone la psoriasis toda la enfermedad de inflamatoria se trata pero la psoriasis muy específicamente lo es entonces yo creo que es un intento de no de complicar hay que tener sentido común para aplicar porque son como 15 factores lo que hay que hacer y sí de personalizar la prevención porque si no corremos el riesgo de tratar a todo el mundo de tratarlo a todos iguales entonces ahí te permite ser más o menos agresivos con uno o con otro ¿qué opináis del calcio coronario? porque ya cuando salieron las guías del tratamiento del colesterol ya dijeron lo del calcio coronario en aquellos pacientes que queríamos reclasificar etcétera ¿lo veis algo práctico? ¿lo veis algo para aplicar en España? a lo mejor en Estados Unidos que hay algunas técnicas y algunas cosas que se mueven no sé si decir por otros intereses o por otra forma de trabajar aquí vosotros ¿qué opináis de esto del calcio coronario? yo creo que antes de contestarte al calcio continuando con el anzuelo que me ha tirado a meterte con el sodio no yo hubiera recomendado a los americanos que a la hora de hacer la guía hubieran puesto hipertensión arterial ver guía de hipertensión arterial y sacar una guía de tres páginas que hubiera estado fenomenal solo con los ingens para liar ejercicio lo de siempre al final el calcio yo creo que es una aproximación tan burda a la burda suena fuerte pero es una aproximación tan burda a la enfermedad coronaria al riesgo vascular de un paciente queda tan lejos de entender bien la enfermedad vascular de un paciente porque hoy en día los equipos permiten caracterizar perfectamente la enfermedad vascular de un paciente ver si tienen placas si no las tienen qué tipo de placa qué riesgo hay en la placa bueno menos tener una gastrón alto obviamente pues sí que te te dice que tienes un mayor riesgo pero yo creo que es una aproximación que para generalizarlo no es yo no lo considero muy adecuado pero bueno y no creo que la práctica clínica se vaya a aplicar mucho no sé qué pensáis vosotros qué piensáis Luis después yo ahora te llevaré la contraria como siempre no hablo tú pero primero yo las señoras o señoritas primero no no yo un poco no no es contrario ni mucho menos yo sigo en la misma línea que me parece peligroso tratar como pacientes gente que no son pacientes que son sanos que tengan su riesgo pero nos podemos hacer tags y a buscar enfermedad en pacientes asintomáticos realmente abre la caja de Pandora y con esa información muchas veces no vas a saber qué hacer entonces es un paciente ya con prevención primaria con prevención secundaria te metes un terreno movedizo yo no te digo que en algún caso muy concreto de un paciente de muy alto riesgo en el cual realmente tengas una duda por intolerancia hasta ti no sé que haya algo que realmente digas es que si hago ese calcio su vida va a cambiar pues en ese caso sí pero así como una exploración como hacemos con la ecografía casi generalizada me parece un poco peligroso considerar el calcio coronario algo de primera mano además no cuando tú tienes la posibilidad de hacer un tag con un equipo de 512 cortes que te hace un análisis el software hace un análisis prospectivo y que con la dosis de radiación menor que un ionato con 0,5 milisiever que es vamos pasar por el arco de un aeropuerto y tardas en hacerlo 5 minutos sin preparación práctica del paciente da igual si tiene infelación auricular o no y te permite ver con mucha precisión la enfermedad vascular de tu paciente incluso la lesión qué tipo de lesión es entonces si tiene algún tipo de sentido plantearse explorar enfermedad vascular aprendiendo por supuesto pero es que desde luego el calcio coronario bueno en las consultas yo creo que todos padecemos gente que nos padece a nosotros por haberle alguien pedido un score de calcio a veces no es eso a veces es gente que le han hecho un tag por otro motivo de respiratorio de lo que sea y que lo mandan a cardiología porque tiene calcio y a veces de todas maneras domingo eso que acabas de decir del angiotag me parece peligrosísimo porque si ya hacer calcio coronario lo vemos totalmente fuera de tal ya aparte que todo el mundo no tiene acceso a la tecnología que tú tienes y no todos los tags ya van mejorando pero no todos los tags yo creo que aquí se tiene primero lo que decía es que el día que sea posible extender o hacer el día que en el iWatch sin radiación porque estamos hablando de gente supuestamente sana y estamos hablando de radiaciones y la diferencia de radiación no es lo mismo lo uno que lo otro el precio tampoco porque claro lo vas a extender y tal entonces la verdad es que los estudios que hay se indican un buen valor predictivo del calcio coronario en cuanto a los eventos o sea que bueno tiene un valor de discriminación otra cosa es que algo pasa cuando no está muy extendido su uso yo lo he utilizado muy ocasionalmente no es algo que nos planteemos porque yo la verdad que soy un poco agresivo y ante la duda trato o sea que bueno yo si yo los otros factores y tal tampoco en algún caso lo he pedido y me ha ayudado entre el calcio y ya abre la coronaria a que algún fumador recalcitrante deje de fumar el otro no sé cuánto se convenza que tiene que tener colesterol pero son casos que recuerdo y que puedo contar con los dedos de una mano no es una cosa por lo menos en nuestro medio volviendo a lo que preguntaba Pilar no es algo que pidas pero yo la verdad que si lo veo y el calcio hombre no es tanto como para hacer un cateterismo pues un pegotón de calcio ya no sé si es prevención primaria o es prevención secundaria que lo comentamos yo creo que ya es un paciente que tiene aterosclerosis coronaria documentada o sea que yo sería más agresivo probablemente no sea muy ortodoso pero vamos yo conociendo ya habiéndome informado en este punto de tu agresividad no te molestaré en el resto del directo por si acaso agresividad terapéutica te dará estatinas porque si no vas a producir hiatrogenia por si acaso no va a pasar de las estatinas iba a decir una cosa una cosa importante de lo que acabas de decir de no sé si prevención primaria o prevención secundaria es importante en este punto y con esta guía porque dice las guías de prevención primaria contada en un congreso de cardiólogos y ahora resumidas aquí en una reunión de cardiólogos en la Casa del Corazón ¿tiene sentido hablar de prevención primaria entre los cardiólogos? y la respuesta es sí porque a veces pensamos que los cardiólogos lo que hacemos es fundamentalmente prevención secundaria y no los cardiólogos lo que más hacemos lo que más vemos es prevención primaria de largo salvo que te dediques a hacer rehabilitación cardíaca lo que ves es solo prevención secundaria lo que vemos la mayoría de cardiólogos es prevención primaria que es básicamente un nombre que nos hemos inventado para decirle a alguien que no ha tenido un evento cardiovascular pero lo que vemos la mayoría son fibrilación auricular insuficiencia cardíaca valvulopatías miocardiopatías todas las cardiopatías que se les ocurra y esos pacientes no han tenido ningún evento cardiovascular por tanto y esos pacientes que vienen a la consulta sin haber tenido un evento cardiovascular aterosclerótico pero ahí estás hablando de un concepto más amplio hablamos aquí de prevención primaria aterosclerótica eso es pero hay gente que dice que no debe existir la diferencia yo creo que sí debe existir esa diferencia pero lo que te digo es que ese paciente que viene con fibrilación auricular con insuficiencia cardíaca con una valvulopatía etcétera etcétera en esos hay que hacer prevención primaria de otros eventos y tal eso es porque el 30-40% tienen diabetes porque fuman porque tienen sobrepeso por tanto tiene todo el sentido prevención primaria a veces nos encerramos en la FA y dejamos eso es probablemente yo creo que es mejor el planteamiento de la sociedad europea que hace unas guías de prevención cardiovascular y entonces vas con el score o los otros factores etcétera y no es esta guía es de prevención primaria yo ahora hago una de secundaria la misma guía incluso te dice porque aquí una de las cosas que también sale ahí es el índice tobillo-brazo patológico en una guía de prevención primaria ¿qué haces? ¿el índice tobillo-brazo patológico simplemente es un factor modificador o ya le sacas de esta guía y ya antes de dejar o sea que confirmas mi teoría de que la guía ha salido porque tenía que salir ¿no? no, bueno no lo sé no caigas fila es un tema así un poco nebuloso en algunas cosas entonces seguimos estando separados por el Atlántico y por las guías antes de dejar la guía cada uno le voy a preguntar de un aspecto concreto de la guía ¿no? por ejemplo bueno empiezo por Marta la aspirina bueno la aspirina como más o menos hemos intuido antes realmente se cae de las guías prácticamente no queda la siguen dejando ahí 2B no sé menos ahí está medio cae pero menos que en otra guía la guía es europea ya prácticamente tal o sea que no lo sé es de muy alto riesgo ¿no? pero en general lo que antes pensábamos el diabético el mayor en este sentido absolutamente desterradas ¿no? yo creo que los americanos han pensado que la aspirina no es alemana sino que es Alabama por eso la han dejado la han dejado por ahí todavía como un poco no me dio camino descuesta no acaba la respuesta por eso comentaba del Stenke pero yo oye quitar la aspirina parece tal pues esto es lo mismo ¿no? entonces pero bueno ¿qué nos comentas Luis de la hipertensión? la hipertensión ya he comentado he dicho que lo que hacen es repetir lo que ya se dijo el año pasado ¿no? sigue manteniendo la nueva definición de hipertensión por encima de 130-80 que es lo que nos ha sorprendido a todos evidentemente aunque no es tanta la diferencia con la europea que no le llama hipertensión pero que al final la actitud porque ellos insisten mucho en que eso el que se defina como hipertensión no quiere decir que haya que tratarlo farmacológicamente están los estilos de vida el ejercicio físico la dieta y tal que es lo que se aplica aunque no lo llames hipertensión lo que habrá que ver en el futuro si llamar hipertensión o no conlleva a que el paciente se lo tome más en serio o si tiene algunos aspectos negativos que también se ha comentado pero vamos en principio las guías y los objetivos y tal son tanto en concepto como tal son los mismos que la guía de hipertensión como bueno no podría ser de otra manera porque salieron el año pasado y domingo tú que nos dices de los fármacos para la diabetes los nuevos fármacos para la diabetes pues este es justo un punto de la guía donde podrían haber sido un poco más un poco más atrevidos porque en hipertensión ya hemos convenido que era ver hipertensión en dislipemia ver guía de dislipemia pero no guía de diabetes no hay no aquí han dado un paso adelante en el sentido de que en prevención primaria cuando el paciente está tratado de forma adecuada con corrección del estilo de vida y con metformina y el paciente aún no tiene un control metabólico adecuado es decir con el estilo de vida y metformina tiene 7 o más de glicada dicen que si tiene otro factor de riesgo cardiovascular más se recomienda utilizar un ISGLT2 o un análogo de la GLP1 en el texto regata muy bien todas las virtudes que tienen estos fármacos demostradas en los últimos estudios pero le dan esa recomendación 2B y lo hacen como decía cuando el paciente no está con un control metabólico adecuado con metformina entonces yo creo que la información no ha llegado bien a América y no han entendido que el beneficio de ISGLT2 y análogo de GLP1 no tiene nada que ver con el control metabólico no tiene nada que ver con el control metabólico o sea su beneficio heavy como ya bien sabemos tiene que ver con otra cosa distinta del control metabólico entonces bueno dan un paso hacia adelante porque desde luego destierran otros fármacos IDPP4 entre otros y lo ponen rápidamente junto a metformina a continuación metformina pero quedan un paso por detrás de por ejemplo la recomendación de la sociedad española de cardiología o algún documento de consenso de la sociedad europea de cardiología incluso hay un documento de consenso del American College que yo creo que es un poco más atrevido que estaría en el manejo de la diabetes en los pacientes me alegra que confirmes en este punto conmigo que la guía no tendría por que haber salido yo no he confirmado eso ni lo confirmaré bueno estos eran los cuatro temas así fundamentales el Apple Heart los dos de las Tavis el Augustus y las guías entonces ahora yo creo que cada uno de vosotros me va a decir que se trae de Nueva Orleans aparte de estos datos a lo mejor de lo que vaya a aplicar directamente en su área específica de la cardiología o a lo mejor aunque no sea de su área específica algo que realmente le haya impactado aparte de los comentarios que hemos hecho empezamos por Marta por Marta empezamos por Marta siempre bueno yo lo primero me llevo a haber trabajado con vosotros que ha sido un lujo y lo tengo que decir para que me sigáis invitando que nos inviten a los demás desde el punto de vista de la insuficiencia cardíaca que como sabéis pues es mi zona no ha habido grandísimos cambios y me ha gustado ver como cada vez confiamos más en los equipos multidisciplinares y en el el tratamiento así en global de hecho hubo este estudio el HOPE que en el cual pues se aborda el tratamiento de la depresión en pacientes con insuficiencia cardíaca con resultados buenos obviamente para calidad de vida y depresión luego también me ha llamado la atención bueno el desarrollo farmacológico sigue centrado en Sacubit y Lobal Sartan y un poquito en los SGLT2 y después también hay mucho interés últimamente en varios congresos y en este lo hemos vuelto a ver por el manejo del shock cardiogénico y los equipos multidisciplinares realmente las sesiones de shock cardiogénico estaban a tope con lo cual pues algo en lo que tenemos que trabajar también en nuestro medio que es una asignatura pendiente que tenemos y no me puedo marchar sin hablar un poco de la tecnología que es un campo que está avanzando a pasos agigantados en la insuficiencia cardíaca con la presentación del cardiomems que como sabéis es un dispositivo de monitorización de la presión arterial pulmonar y que ha demostrado ya en vida real un decremento del reingreso por insuficiencia cardíaca muy llamativo un 60% en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de inyección preservada que creo que es la primera terapia o estrategia en la historia que ha demostrado esto y por último el momentum 3 que aunque ya habíamos tenido resultados preliminares del uso de la asistencia ventricular tipo JARMEI 3 en este congreso pues se ha planteado ya el estudio más grande de la historia en asistencia ventricular en la evolución a un año de la comparativa de JARMEI 3 con JARMEI 2 en el cual pues se ve que es una bomba muy sólida y con un perfil de efectos secundarios mucho más bajo que las bombas anteriores aunque no está exenta de una mortalidad que es del 20% a dos años que eso no hemos conseguido mejorarlo respecto a JARMEI 2 con lo cual todavía reservado para pacientes muy graves en situación de soporte inotropo o balón de contrapulsación obviamente para el futuro pues a pensar si mejores dispositivos nos permiten rebajar un poco la gravedad del paciente candidato a asistencia ventricular Luis pues yo una cosa interesante ha sido un estudio que se presentó el Infinity que es hipertensión en pacientes ancianos mayor a 75 años sabéis que ahora pues hay ciertos datos que han salido del estudio de Spring de que el tratamiento intensivo de la presión arterial puede contribuir a evitar el deterioro cognitivo en los pacientes entonces en el Spring Mind que se publicó ahora por un par de meses es una cosa así pues se vio que un tratamiento más intensivo no evitaba las fases más avanzadas del deterioro cognitivo pero si disminuía las fases iniciales con lo cual y en este el Infinity son pacientes mayores de 75 años seguidos con mapa y comparaba estrategias en la que el mapa la media 24 horas 150 versus 130 y aquí no solo se han hecho evaluaciones del estado cognitivo del paciente sino se ha hecho estudios con resonancia que se ha visto el aumento de la refringencia de la sustancia blanca que es lo que han ido un poco siguiendo pues bien resulta que aquellos pacientes que tenían la media 24 horas de mapa de 130 que más o menos equivaler a 120 en la casa 120 y algo mostraban una menor evolución de los cambios que aparecen en la sustancia blanca en resonancia evidentemente es un estudio a seguir a más largo plazo porque lo que han presentado creo que era como de 4 o 5 años el seguimiento pero bueno es un tema prometedor tenemos mucho deterioro cognitivo con la edad y pues ahí está empezando a haber algunas herramientas que nos competen también a los cardiólogos como es un control de los factores de riesgo que yo creo que eso es importante entonces da información y redunda la información que ya teníamos pero le añade mayor solidez a la información Domingo tú que te traes yo estaba tomando nota de estos dos sabios y para seguir estudiando pues yo destacaría el estudio en Price que es otro otro estudio en vida real es paseatos americanas dos años pacientes que inician en pagliflozina 17.000 pacientes después de hacer el 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 de las poblaciones otros 17.000 que toman un IDPP4 y pues objetiva una reducción de la hospitalización por insuficiencia cardíaca y de la mortalidad por encima del 40% en vida real o sea más datos que ratifican o refuerzan todo lo que ya sabemos y solo un comentario porque al final en el resumen del estudio comentan que se incrementa el riesgo de cetoacidosis diabética y y es un poco al hilo de lo que comentaba Luis con la trombosis del stent de los pacientes en el augustus que es el se incrementa desde el punto de vista estadístico y eso pues si la estadística no la desmiente nadie pero hay que también ser un poco clínicos a la hora de ver lo que vemos son 17.000 pacientes en los que 25 tienen una cetoacidosis es decir es una absoluta anécdota pero la estadística sale hay un mensaje que cualquiera puede llegar a la conclusión de en pagliflozina y cetoacidosis diabética cuando para nada es esto sabemos que puede ocurrir pero que la probabilidad que ocurra es muy muy baja lo importante es refuerza los datos de menos hospitalización por insuficiencia cardíaca menos mortalidad también evalúan fracturas y amputaciones y no hay nada que destacar como ya esperábamos y luego hay un estudio que bueno es bien intencionado de la subpoblación es un comentario muy tuyo muy de asturiana en Galicia es bien intencionado porque intentan aprender más de la subpoblación con insuficiencia cardíaca del DICLER pero montan ahí tal batiburrillo estadístico que al final parece por el estudio que solo se beneficia de la reducción de la insuficiencia cardíaca aquellos que tienen una fracción de eyección reducida y el corte lo ponen en 45% y al final pues yo creo que no tiene ningún valor y que hay que intentar olvidarlo cuanto antes porque entendemos que el beneficio es para el global de la población y de hecho se presentó también un análisis similar en población canvas con canagliflozina donde pues independientemente del perfil de tu insuficiencia cardíaca pues te beneficias del farmacéutico ¿Era ese domingo en el que incluso la gente con insuficiencia cardíaca y función preservada presentaba una disminución similar a la que tenía función sistólica reducida? Ese es Por eso porque eso es quizás lo más llamativo No se te escapa una Para mí Aquí hay que estar al oro porque la preservada de momento por desgracia no tenemos tratamiento y eso es un estudio en vida real y tal pero lo curioso es que era en una porcentaje de reducción muy similar Eso es Bueno yo también me he traído unas cosas del congreso y yo además como soy la moderadora pues voy a poner unas diapositivas Si me ponéis la primera Hay cierto agravio comparativo Esto es un estudio que bueno aparte de que salía ahí la doctora Castro no sale solo porque ella fuera coordinadora de esta actividad o amiga sino me gusta traerlo porque es un estudio en el que han participado unos cuantos hospitales de nuestro país sobre rehabilitación cardíaca y que además sí que probablemente ayude a cambiar la práctica clínica porque bueno lo que hacen es comparar el protocolo clásico de rehabilitación cardíaca de la primera fase en los dos meses etcétera con un protocolo intensivo que son dos semanas de rehabilitación cardíaca y después como unas llamadas de refuerzo a los tres seis nueve hasta los doce meses y los resultados al final en cuanto a corrección de factores de riesgo calidad de vida etcétera son idénticos o sea que a lo mejor este estudio que se llama más por menos sí que va a tener repercusión en la práctica clínica en la siguiente ¿Puedo hacer un comentario? Sí, claro cuando estábamos viendo el póster de la doctora Castro hicimos una reflexión acerca del trabajo enorme que hay de un montón de compañeros en todo el mundo porque la zona póster era espectacular era inmensa y este trabajo que yo lo conozco bien por los compañeros que han trabajado detrás que es súper bueno al final aparece un póster y me da la sensación de que no se muestra todo el trabajo que hay detrás de muchos compañeros trabajando pero es espectacular como gente de todo el mundo hace trabajos espectaculares con mucha gente y como los llevan a un congreso y en una zona de póster puede ver la cantidad de trabajo y de talento que hay y de gente trabajando con muy buena voluntad para ayudar pues este es un estudio súper bueno que además cambia una forma de hacer rehabilitación cardíaca que no es algo menor y da un poco o sea es muy bueno todo lo positivo que hay tanta gente buena trabajando por los pacientes pero que pena que no tenga más relevancia cosas que realmente cambian nuestra práctica clínica como es el estudio Sí, 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 yo este estudio de verdad me pareció que un poco en la línea de lo que dice Domingo a lo mejor no sale en la guía de práctica clínica de momento pero sí que puede que cambie otra diapositiva que antes se asomó por ahí es que realmente en este congreso hubo mucho de cardiooncología hubo por lo menos cinco de las grandes sesiones montón de publicación de pósters etcétera y una cosa que creo que hay que destacar porque realmente lo merece es que hubo una mesa en que había todos ponentes americanos y luego había una de las últimas presentaciones que se refería a la práctica de la cardiología en Europa que como representante de la sociedad europea de cardiología estaba la doctora Teresa López que sabéis que es la coordinadora del grupo de trabajo de cardiooncología de aquí de la sociedad española de cardiología y hubo estudios también muy interesantes hay uno que se llama el safe heart que no os lo voy a contar porque lo pondremos en el blog del grupo y así la gente se anima a entrar en el blog del grupo de cardiooncología y de paso a apuntarse al grupo y la última de las diapositivas que yo traigo aunque parece así una cosa un poquito como muy ajena a la medicina y a la cardiología había una sesión que era así como un escenario donde cuatro cardiólogos ese día contaban experiencias propias que comentábamos que aquí en la SEC eso no lo veíamos muy factible que somos muy tímidos a los españoles nadie se sube ahí a un escenario a contar su vida a la gente entonces esta es una cardióloga de Boston yo creo que es del más general y entonces entre las cosas que contó empezó a hablar del ikigai entonces algunos de vosotros probablemente sepáis lo que es el ikigai algunos que estábamos ahí no teníamos ni idea entonces esto es un concepto japonés de la razón de vivir del motivo por el que me levanto cada mañana y bueno se habló ahí bastante se habló del burnout se habló un poco de moral injury y bueno la gente la verdad es que salía de ahí como diciendo voy a ver si encuentro mi ikigai es que había mucha gente oyéndolo hay más que en otros sitios quizá por ser novedoso y porque lo hicieron muy bien pues aquellos ellos no de gente es que el burnout yo creo que todos nos relacionamos con él en algún momento así que bueno es súper importante encontrar ese motivo para levantarse por la mañana incluso uno muy curioso uno de los cuatro que hablaba ahí al final uno hablaba como de arte otro de pasión de fe hablaba uno de la familia entonces al de la familia decía que su mentor una vez le había dicho a las ocho de la tarde si piensas trabajo o familia elige familia y vete para casa pero claro a las ocho de la tarde nosotros si te lo hice a las doce eso de la mañana quiero decir que domingo es muy lanzado y a las doce y te va a la familia bueno tenemos cinco minutos que los vamos a aprovechar para preguntas que nos han ido llegando de la gente que está en casa aunque sí que un poco van dirigidas a alguien yo creo que el que se sienta cómodo puede responder de hecho el ikigai de esta sesión es responder para que me he levantado esta mañana para venir aquí a responder a las preguntas bueno aquí dicen que es para Marta pero bueno el que quiera que debemos hacer a partir de hoy mismo con los pacientes con estenosis aórtica de bajo riesgo tenemos ya mañana les ponemos ya tabi a los pacientes evidencia ha dicho Marta ha dicho Marta y nadie quiere mojarse hombre yo creo que tenemos evidencia realmente tenemos evidencia sí que es verdad que nos faltan resultados a largo plazo y eso lo iremos temiendo pero bueno lo mismo pasaría cuando empezaron a poner válvulas biológicas algún día hay que empezar a hacer las cosas y además de la evidencia que tenemos que es sólida tenemos que escuchar a nuestros pacientes y estoy absolutamente convencida de que el 99% de nuestros pacientes prefieren hacerse una intervención percutana y a los 3 días estar en casa y trabajando que pasar por una cirugía cardíaca si los resultados son por lo menos equiparables no diré superiores es claro o sea no es para mañana a todos pero en casos concretos ya no te da apuro plantearlo cosa que ahora dirías bueno no hay evidencia ya puedes decir bueno se podría hacer perfectamente aquí yo dos cosas del primer partner ya ha pasado mucho tiempo hemos aprendido mucho el material protésico no tiene nada que ver hace 10 años o 9 años no tiene nada bueno 10 años porque se publicó en el 10 si no me equivoco no tiene nada que ver con el hemos aprendido mucho eso por un lado yo animaría a mucha gente que tuviera una pequeña fractura costal para que sepa lo importante que es respirar cuando el tórax está bien imaginaros eso traducirlo en una esternotomía lo que sí que es cierto que a la paz a la par habrá que ir haciendo concienciación de nuestros gestores para que entre todos ayudemos a que los costes de estos se reduzcan es decir para llegar a buenos acuerdos con las con los proveedores con los proveedores y tal que es efectivamente para que entiendan que la transformación de este tipo de intervención tiene que ir de la mano con una asunción de riesgo por ambas partes y de asunción de riesgo me refiero a los a los costes esto es un periodo de transición eso está claro que no es inmediato pero eso va a ir poco a poco poco a poco y al final se extenderá bueno un par de preguntas porque algunas preguntas que llegan de la hipertensión etcétera han ido saliendo en lo que hemos comentado un poco volviendo al Apple Heart al iWatch mientras salen más o menos estudios que vayan en alguna dirección a día de hoy mañana te llega un paciente a la consulta y te dice doctor yo voy a bajarme esta tecnología esto tiene papel ahora mismo pero sin duda aquí los hay mucho trabajo también conocido del Cardia y muchos pacientes que tenemos que utilizando Cardia se han diagnosticado arritmias que llevan padeciendo años en su vida y que nadie había podido identificar con los métodos tradicionales tan sofisticados como vaya usted corriendo a hacerse un electro toque ese punto ese es el tema claro es cuanto te dé un electro y muchos lo tienes de ansiedad muchas mujeres y hasta que viene con un electro es una taquicardia supra pero claro la sospecha pero no tiene la documentación yo creo que ahí puede ayudar mucho lo que está claro es que el rigor de la compañía en el desarrollo de su programa de salud es muy grande el estudio confirma que el Apple Watch sirve para diagnosticar fibrilación auricular los siguientes estudios van a servir para saber que descarta fibrilación auricular es decir que si yo tengo esto en mi muñeca y no me da ningún aviso sé que no tengo fibrilación auricular y son los próximos estudios que se van a hacer y ya en un minuto va para Marta pero bueno cualquiera también tras la nueva decepción de estudios en el tratamiento de la infidencia cardíaca con función sistólica preservada no hemos hablado del agonista de la de la adenosina había por ahí un estudio tal ¿no? que nos que como se deberían orientar nuevas investigaciones en el futuro es el futuro probablemente sí a ver esa es la pregunta al millón el problema con la preservada es que son pacientes muy heterogéneos entonces el café para todos no te sirve en absoluto ¿no? en estos pacientes probablemente la investigación tenga que ir más dirigida a identificar subgrupos de pacientes un poco como se hizo con la amiloidosis ¿no? y después pues probablemente los SIGLT2 vamos a ver si sacubitinobalsartan nos aporta algo y yo os destacaría lo del cardiomems y las intervenciones así ¿no? día a día y muy detalladas en estos pacientes que podrían aportar algo en cuanto a sobre todo a hospitalización no sé si tanto pronóstico bueno pues ya hemos agotado el tiempo sí recordar a todo el mundo que bueno aparte de que si hacen el cuestionario le darán los créditos están las presentaciones que durante estos tres días se han ido haciendo con el resumen de los principales estudios hechos ya como comenté antes por Carolina por Alberto y por Regina y bueno queda también grabado la discusión aquí que hemos intentado no repetir otra vez los resultados sino un poco dar una bueno comentar algunas impresiones que tuvimos de estar allí asistiendo a los debates algunas sesiones en las que se profundizaba con los con los investigadores que bueno espero que hayan resultado bueno si no clarificadoras por lo menos bueno hayan un poco animado a la gente a conocer más de estos estudios muchas gracias a los tres que aunque no hemos hecho o no habéis hecho el mismo trabajo que los otros también hemos hemos estudiado en Nueva Orleans nos hemos preocupado de traer la información más actualizada muchas gracias a la SEC por permitirnos esto a Menarini y sobre todo a los que nos estáis o nos habéis estado viendo gracias gracias Gracias. Gracias.